Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creer Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor, por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón, vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Piense por otra vez Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor, por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón, vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto por mi amor Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto por mi amor Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido No me castigues con tu olvido Va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la grisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo un infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te sienta en todos los rincones Y mi almohada Y mi almohada pregunta por ti Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido Ay, sí Luis Martínez Tu camarón Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Se ríe intentar volar sin alas Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh, no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien Que si me quitaste el medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas Oh, sí Tú sabes bien No es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma Oh, no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando viene, te besa y te abraza y con facilidad te abandona ¿Por qué será mi amor, el amor es como una ola? ¿Qué va a ser de mí? Ay, amor, mi amor Ay, amor, mi amor Ay, amor, mi amor Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelándolo Sé que tú eres adena Pero lo que yo haré con este amor Si es que me corta las penas Pero lo que yo haré con este amor Si es que me corta las penas Y es que me corta las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu príncipe otra vez Como tu calla Música Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Su vida será una condena La condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Su vida será una condena Su vida será una condena No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un beso y te declaro, la guerra sé cómo ganarte Un beso y te declaro, la guerra sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Yo escarzaré Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé 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 balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé 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 balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Oye, pichón de gallina Escucha eso Tú me tenías pisado Que aprovechaste de mí Tú eres tu mal compañero No quiero nada de ti Mi gente me lo decían Que me alejara de ti Que solo me estaba usando De beneficio pa' ti Que solo me estaba usando De beneficio pa' ti Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Trae senero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Agua ¿Y quién me estaba robando? ¿Y quién me estaba robando? ¿Y quién me estaba robando? ¡Oh! ¡Yes! Tú comentabas que yo De lo yo no iba a salir Tú comentabas que yo De lo yo no iba a salir Pero tú te equivocaste Yo no nací pa' dormir Pero tú te equivocaste Yo no nací pa' dormir Ahora te toca pagar Lo que me hiciste a mí Ahora te toca pagar Lo que me hiciste a mí Tus propios compañeros No quieren saber de ti Tus propios compañeros No quieren saber de ti Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Traicionero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Y esto va dedicado Para aquellas personas Que se creen Tenerlo todo en la vida Lamentablemente No es así Ya te creí el mejor Con la fama que te di Ya te creí el mejor Con la fama que te di Pero tú te equivocaste La fama me tocó a mí Pero tú te equivocaste La fama me tocó a mí Oye Presta mucha atención ahora El día pensando que toda la vida Me iba a pisotear Y que nunca en la vida Me iba a levantar No lo gracias a Dios Por dejarme triunfar Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Traicionero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Sí, señor Agárrate de eso ahora Verdad que sí Dale a González Pa' que respete Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo Don Luis Ahí sí hay Y sigo Con sentimiento del Luis Martínez Camarón 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 Ahí Me estoy volviendo loco por ti Ay, ay Y tú ni siquiera Lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, 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 ay Tú bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Cuando te miro, se me agua en la boca Y es tu belleza, la que me provoca a mí Me tienen recuerdos, de aquellas noches Que yo te besaba, y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte, corazón Sin ti, yo no puedo vivir Dile a ese hombre, que tú quieres Andando si es mala, dile que quien quiere es a mí Tú bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él, y yo muriendo de celos por ti No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho Ya mi árbol, no la sombra, ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino, que te marches natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela tía Yo te doy la libertad Y yo Dulce 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 Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir. El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad. Hoy me preguntas que como he podido olvidarte, que como he podido acostumbrarme a besar otros labios. Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar, si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien. A una persona que no le importan tus sentimientos, dime que hubieras hecho tú. Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada, siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí. A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes, no, no. Que te creíste tú que eras única, que jamás yo podía amar a nadie más. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti. Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme, te interesas por mí después que no me valoraste. Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar, si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien. A una persona que no le importan tus sentimientos, dime, dime que hubieras hecho tú. Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada, siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí. A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes, no, no. Que te creíste tú que eras única, que jamás yo podía amar a nadie más. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor. Te fuiste Música Estabaste abandonando, sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, sin piedad Ahora, dices que no me olvidas, que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer, si me engañaste una vez, mala mujer? El tiempo, no ha borrado las heridas, que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar, eso es verdad, pero no te vuelvo a amar Mientele, a alguien que no sepa de ti A alguien que, no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a ir, eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele, a alguien que no sepa de ti A alguien que, no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele, a alguien que no sepa de ti 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 El tiempo no ha borrado las heridas que tú dejaste en mi alma. No te he podido olvidar, eso es verdad, pero no te vuelvo a amar. Mientele a alguien que no sepa de ti, a alguien que no te haya visto jamás. A mí no podrás, yo te conozco de más, ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar, no, ya no. Mientele a alguien que no sepa de ti, a alguien que no te haya visto jamás. A mí no podrás, yo te conozco de más, ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar, no, ya no. Mientele a alguien que no sepa de ti, a alguien que no te haya visto jamás. Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres, pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Él mira por la venta y ni te llama Y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Yo contigo estoy Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Tu camarón Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperarás Hoy caminaré hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerte Siempre te durará el amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Camarón Camarón, camarón No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar Del amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar Mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Ay sí Elvis Martínez Tu camarón Hoy te vi Diferente otra vez Más bonita Fijiendo tu risa Como en los momentos Como en los plazeres Hoy te vi Decidida a vencer En tu vida No hay cosa más linda Que tener a un hombre Rencido a tus pies Como si el mundo Fuera tuyo Y como poder Hoy que te sirve Ese hermoso Color de piel Si a la deriva De tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Tú eres Ahí mamacita Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas En tu alma ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Tú eres tú Tu camarón Tu camarón La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada, y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma, un pasito más Que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo, iluminan tu vereda Y cada herida la lleva, con el amor más profundo Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía, que te quiere y te acompaña Y sigues tan bonita, más que ayer No se despeine el alma, un pasito más Que si se puede, uno y otro más Lugar valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola Contigo estoy Lugar valiente, lo que diga está de más Que si se puede, uno y otro más No te sientas sola Y sigues tan bonita, y no te sientas sola Bueno, te sientas sola Que si te Holás a la noche Lo que te sientas sola Lo que me gusta es una vuelta De la noche Me llaman las calles de la noche Yo soy un amor Dulce poder No te pienso detener si te vas a marcar Si me vas a olvidar y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con las que un día yo blé en mi propia ilusión En mis sueños de amor, que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar, como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa, yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que hay herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas 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 Todo mortal que vio la escena se quiso echar en tus brazos No importaba que fuera hombre o mujer, tú por igual le robabas el sueño Tu son natural nos puso a bailar por la gracia inmortal del baile de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies haciendo alarde de caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo perdí hasta la voz cuando te acercaste a darme el beso Cuando pude hablar tú estabas quizás a más de cien kilómetros de aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver me faltan las palabras para decirte Que volví a nacer desde el instante que un beso me diste Ya no te dejaré partir pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón hallarás la razón Fue que me enamoré de ti desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Ay, mami Yo soy tuyo, mami Y un gato Ya cómprate un arquitecto para construir tu palacio Pero como sé que el arte toma tiempo Aquí tienes mis brazos Te consentiré, te protegeré Te haré el amor suave y despacio Te despertaré con un rico café Un beso, una flor y hasta te cantaré Pero no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Yo soy tuyo, me enamoré de ti Yo soy tuyo, me enamoré de ti Muy lindo amor Comenzamos los dos Nunca pensé Que podía cambiar Pero ya ves No salió como pensaba Porque el amor Aquí empezó a fallar Cuando ella y yo Ay, el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Te hace llorar Si te enamoré de ti Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a ver Pero no llegué a amar Y es tu príncipe Y es tu príncipe otra vez Cuando ella y yo Y es tu príncipe otra vez 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 Pero no llegué a ver Pero no llegué a ver Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Ella Del corazón Yoscar Sarang Hablemos de amor, cuéntame de ti Dime que serás, solo para mí Deja desnudar, hasta ver tu piel Que te haré sentir, toda una mujer Si tienes miedo, elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder ¡Vamos a ver! Yoscar Tú me haces bien Con tu sonreír Juro que jamás He querido así Deja desnudar, tu cuerpo mujer Que todo tu amor, lo quiero beber No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregar Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder 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 No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dulce Poder Si te llego a perder Tu amor de noche me llego Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevo Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer la noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que no eres todo para mí De noche sueño es nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace volver Enloquecer Enloquecer Y yo Y yo La noche calma mi ansiedad La noche calma mi ansiedad Y es que te quiero a mi pesar La noche calma mi ansiedad La noche calma mi ansiedad La noche calma mi ansiedad Enloquecer 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 La noche calma mi ansiedad 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 Tú recordarás Tú recordarás Cómo yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor lo voy a olvidar Porque ya tu amor lo voy a olvidar Su sentimiento del bismatín Tu camarón Te arrepentirás de lo que tú hiciste Te va a ir muy mal, te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Que me causó, que me causó Olvidar tu amor Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos Que una amiga Para mí Te ríes Porque ya no puedo Con mi cara Con mi cara de tallazo Y lloras Dije ¿Por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido sin mi corazón Ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mi ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mi ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes Que sin el amor no hay nada Yo no entiendo Cómo tienes corazón Si ves mi vida Ya sin vida Y ni ha sido algo Para ti Confundes A mi vida buena Cuando lloras a mi lado Y al día siguiente Me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? De ediyorum Que no comprendo 曲ý ¿Qué hay de tu vida? Me odias tanto O bottom ¿Qué hay de tu vida? M개를 T dedans Para que enーー Los eventos ты Dicen que cuando se quiere, se puede Que lo que uno se propone, lo puede lograr Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras y apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe otra vez Que le hiciste a mi vida, que le hiciste a mi vida, que le hiciste a mi vida Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo En mi mente no te puedo morir Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Dúladas y grabando Dúladas y grabando Dúladas y grabando Dúladas y grabando Yusk�트 ante el Returnal Dúladas y grabando Por una mentira mi amor se fue, se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo, todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor Yo sabía que ella no quería ese hombre Porque él le daba nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Solo el que vela las noches puede ver las estrellas Y yo, y yo, y yo, y yo, lunes a morir Por una mentira mi amor se fue, se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome Pues su madre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor Y yo sabía que ella no quería ese hombre Que él solo le dio nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque tú quien tenga que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejarte Que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida por ti Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar sobre el mar Que buscaré Y que llevaré conmigo Tu camarón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¶ Mil Ewphant ¡Suscríbete al canal! Si te has gustado anding un vendedor ¡Suscríbete al canal! ¡Más piv ichiметredmail! Si yo no fui malo todo te lo di, porque ahora tú lo amas a él y no a mí. Nadie me aconseje que no vaya a buscarla, aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar. Nadie me aconseje que no vaya a buscarla, aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar. Eso es, sentimiento de Luis Martín. Camarón. Ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien sin interrumpir, hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir, inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima. Nada para regar, ni para dividir, tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, que pena me da. Pobre del que vendrá, cuando en el cuarto de él te pida siempre más. Nada te costará, se lo concederás. Como sabes fingir, que será como vos. Dejemos tu bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré, lo que esta vez yo sé, no se me olvides más. ¡Ah, yo soy tu camarón! Tu trampa me atrapó, y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, pobre del que vendrá, que pena me da. Cuando en el cuarto de él te pida siempre más. Nada te costará, se lo concederás. Como sabes fingir, que será como vos. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré, lo que esta vez yo sé. No se me olvidar más. Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y te arrepentirás, bella sin alma. Esos días malos en que no te encuentro. Parecen alegres y son sufrimientos. Esos días grises, ¿qué pasó sin ti? Me parecen tristes, solo hago sufrir. Escribí mil cartas, mil cartas de roto. Todas las palabras me saben a poco. Esos días grises, ¿qué pasó sin ti? Cuando no te escucho, cuando no te siento. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más. Un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti. Tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta. Se me ha cansado el alma de llorar. Se me ha cansado el alma de llorar, ya ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más. Un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti. Tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta. Un solo día. Dulce y morir. Escucha mi canción, directa al corazón. Me siento a estremecer cuando yo te hablo. Escucha mi canción, tal vez te será poco. Pero es mi corazón y para mí lo es todo. Se me ha cansado el alma de llorar. Ya ni siquiera quiero yo pensar. Una semana se ha convertido en más. Un solo día me basta para amar. Estoy pensando en volver de nuevo a ti. Si, tal vez quieras tú regresar a mí. Tal vez quieras tú regresar a mí. Por eso yo te canto esta canción y te escribo esta carta. la llorita. Se me ha cansado el alma de llorar. Se me ha cansado la alma de llorar. escribo esta carta, se me ha cansado el alma de llorar. Me rompiste el alma, jugaste con el amor, de este corazón sincero que tan solo quiero amarte y no sé por qué razón. Entregue mi vida a ti y mi presente a tu amor. Entregue mis convicciones, de verdad yo te di todo, todo, todo te lo di. ¿Por qué dejaste que mi vida era de ti? Que tu amor me sometiera como drogas sus caprichos, dándome vida para luego matarme. Si no pensaste que mi vida eras tú. Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida y malherido el corazón. Tú no sabes qué se siente. Haber entregado el alma totalmente enamorada y luego verla pisoteada en el lodo de una traición. Tú no sabes qué se siente, no. Pero tienes sentimientos que de fría como hielo, puedes sentirte amado. Tú no sabes lo que es el amor. 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 Y no pensaste que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente De haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente, no Tú no tienes sentimientos, eres fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor ¡Suscríbete al canal! Es tu príncipe otra vez Machucando Yo Que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú Me engañaste De mi amor Te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Que dolor Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad Nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú Me engañaste De mi amor Te burlaste No te importaba el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Quiera Dios que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reprochen otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la amargura de otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentir a ti llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Más no sé querida mía Más no sé querida mía Maratil Yes, ahí. Recordar la vieja historia de aquellos días de gloria ¿Qué serán en mi memoria tan difícil de borrar? Era Dios que en tu camino halles diente de cariño Y encuentres diente de amor, pero un golpe así jamás Está bien, tú lo has querido, aunque yo me sienta herido Por aquel cariño mío que no supiste valorar Y pensarás volver a mí cuando mañana te reproche en otros brazos Y pensarás volver a mí cuando tú sientas la amargura de otros labios Y pensarás volver a mí arrepentida y llorando tu fracaso Más no sé querida mía, un nuevo amor llegó a mi vida y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía, un nuevo amor llegó a mi vida y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía, un nuevo amor Más no sé querida mía, un nuevo amor Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño, acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderme, sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución, por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti, que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así, yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Y yo Pero me tengo que ir, eso ya es inevitable A mí me duele perderte, tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño, acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderme, sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución, por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti, que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así, yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir la ausencia de tu adiós Pero así es el amor, no te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Música Y ya, yo os cansarán Yo pensé que con el tiempo Me encontraría tu amor, que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro, no Si tú dices que regresas, me devolvería la vida Pero si dices que no, aún sangra más mi herida Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, porque te extraño Música Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Música Y tengo que llorar Música Y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Música Música Te extraño Música 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 Música